Hay en este momento un decreto, el decreto establece las medidas que están vigentes hasta el 12 de este mes. Nosotros vamos a tener una reunión del COEN municipal la próxima semana y ahí vamos a hacer un análisis del informe que nos va a entregar el comité científico local como también el comité médico que es el que hace las evaluaciones de cómo está el comportamiento del COVID en Santa Cruz.